Y si usted tiene bebés en casa, pues tenga cuidado. Un medicamento vinculado al uso de lociones como minoxiril para tratar la calvicie podría provocar en los recién nacidos el síndrome del hombre lobo. De acuerdo con un reciente estudio del Centro de Farmacovigilancia de Navarra, en España, al menos 11 bebés han desarrollado un crecimiento excesivo de vello en todo el cuerpo. Pero, pues, ¿cómo ocurre esto? Si el padre o la madre usa el medicamento para que el cabello les crezca y proceda a tener contacto piel a piel con el bebé o exposición oral indirecta, podría transmitirle este síndrome. En cuanto el padre o la madre termine con el tratamiento, a los bebés también desaparecen estos síntomas. ¡Gracias!